Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomeamos lo que dejamos a la mitad, es demasiado tarde o no Mami, no pierdo la fe, y aunque me siga con él Tú sabes que el ego no mata, ma' y te quiero ver Sueño que me la ves, y aunque despierta y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y te alejo a la vez Te vi pasar y pensé que eras tú, pero solo sé que parecía mami, ¿quién que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir Mejor solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, lo grito y lo polvo La pa' que se uní en Italia, en agosto Si te ganas de nuevo, ganármela, la auto Te llevaría a la costa, darte un paseo en moto No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me amancé Voy a hacer que tú nunca te canses de mí Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata, no hay de querer Sueño que me la pierde Y aunque despierta y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No sé si te acuerdas de mí, soy el que te quitaba todas las penas Haciéndolo en mi casa, bebé Cuando no saltabas más primera ¿Quién pudiera volver a trabajar? Sonando copián de la lista pa' chingar Me echó de menos hasta tu mamá Y tú también Pero siempre lo vas a negar Echó de menos la pelea, lo grito y lo polvo No sé qué pasó con nosotros Pasamos del te quiero a no te soporto Ya llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que el ego no mata, ma' y te quiero Quiero ver Sueño que me hablas, bebé Y aunque despierta y no esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez Bueno No quisiera molestar Pero hace tiempo que no sé de ti Y solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos ni a otra? No tomamos lo que dejamos a la mitad Estoy demasiado te hablando Buenas noches, yo